Las charlas PASE 480 surgen de feedback de los propios empleados, que solicitaban toda la labor de IMAX de qué se hace dentro de la empresa, comunicarla, y ya no solo comunicarla, sino hacer una jornada un poco interactiva que la gente pueda preguntar y obviamente responder a todas las dudas que les surgen y es transmitir internamente todo lo que estamos haciendo a todas las personas de las empresas que estén interesadas. Explicar a todos los empleados toda la labor de IMAX de qué se está haciendo, todas las nuevas tecnologías que se están adoptando en la empresa, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista comercial, es decir, a aquellas personas que tienen que ofrecer nuevos proyectos de tecnología novedosa, que sepan de primera mano qué es lo que estamos investigando, por qué lo estamos investigando, también que ellos nos transmitan inquietudes de los clientes para nosotros centrarnos en ellas durante la investigación, un poco descubrir todas las necesidades de la empresa desde el punto de vista técnico al punto de vista comercial. De momento viene a ser más como un laboratorio, estamos arrancando el PASE 480, de momento es una charla de uso interno, pero que también hemos invitado a algunos de nuestros clientes que hemos considerado que están interesados en la temática, y dependiendo de la aceptación, dependiendo de si el formato lo vemos o no usable, para abrirlo al público lo abriremos, no tenemos ningún tipo de problema, de momento estamos experimentando.